La mente principal. Gracias, Nelson. Un éxito. Una última pregunta. ¿Qué tú piensas hacer, jóvenes, en cuanto a lo que es la parte más sana de la población dominicana, una persona como tú, tan importante en el deporte de la República Dominicana, ¿tú algún tiene algún plan para los adolescentes, jóvenes de tu zona, charlas, o si no, de cosas que puedan ayudar a la población? Sí, siempre que está dentro de mi plan y tengo la oportunidad de dar charlas o de compartir con jóvenes, solamente por el aspecto deportivo, también, de la sociedad, la educación, esto es más que el puerto y siempre hay, tenemos planeado, en principio de enero, tener un pequeño entrenamiento allá en las matas, con los jóvenes allá y volvemos a invitar a varios jugadores de Grandes Ligas para que nos acompañen y le doy en clínicas a los muchachos y de ahí en clínicas de deporte y también charlas sobre eso, sobre la vida. Bueno, gracias Nelson, por parte de la República Deportiva de Valverde, deseamos lo mejor, mucha salud, por razones que aporten alto la manera dominicana, muchas gracias.